Hola, me llamo Tony Bacca y hoy os voy a contar cómo colorear digitalmente la línea de un dibujo a lápiz capturado con el escáner. Voy a mostraroslo sobre este dibujo a lápiz de Cristina Alonso. Primero, tendríamos que adecuarlo, siempre mediante técnicas no destructivas, de manera que no vamos a tocar para nada la pieza escaneada. Convertecerlo. Colocamos el fondo en una capa, siempre conviene nombrarlas, vamos a llamarla lápiz, y le aplicamos una capa de ajuste de niveles para limpiarle la suciedad del fondo que se ve y contrastarle un poco los oscuros. Para ello, cogemos el cuenta gotas blanco y hacemos clic sobre una de las partículas de suciedad. ¿Veis? Si aún queda alguna por ahí, hacemos clic sobre ella hasta que desaparezca. Y con el de negro podemos quemar a negro, pues alguna parte que consideremos que debe ser así de oscura. No obstante, siempre vamos a poder modificar esto en cualquier momento, por eso es una capa de ajuste. Vamos a dar por bueno, que así está bien, siempre podremos afinarlo posteriormente, y ya lo tenemos limpio y contrastado. Esta capa de ajuste de niveles siempre la crea junto a una máscara en blanco, pues por cortesía, por si queremos usarla. En este caso no la vamos a usarla, la vamos a borrar simplemente por hacerlo más claro. Muy bien. Vamos a ponerle un fondo. Vamos a ponerle este fondo de papel que tengo aquí preparado. Simplemente tiro la capa sobre él. Y lo vamos a poner detrás, debajo del lápiz. Vamos a desactivar el lápiz, vamos a moverlo ahí al centro. Muy bien. Y ahí tenemos el papel de fondo. Si activamos el lápiz, lógicamente, tapa el papel. Vamos a activarle el ajuste. El truco, ya lo sabéis, es cambiar el modo de opacidad de este lápiz. En lugar de normal, lo ponemos en multiplicar. ¿Veis? Y ya se transparenta el papel. El problema que tenemos es que el ajuste de niveles afecta tanto al papel como a la línea de lápiz. Para que afecte solamente al lápiz, apretando Alt nos ponemos entre las dos capas. Y cuando cambia el simbolito del dedo a este de la máscara, hacemos clic. Y como veis, nos marca una flechita indicando que solo actúa, como veis, sobre la capa de arriba. Parece que actúe sobre la de abajo porque lo que pasa es que al dejar de actuar, aparece toda la suciedad en medio. Y lógicamente, influye, claro. Pero no actúa sobre la de abajo. Luego, cuando le variemos el color y esto, veremos cómo efectivamente está aislada. Muy bien. Con esto, ya tenemos la capa transparente sobre el fondo que le quisiéramos poner. En este caso es un papel texturado, pero podría ser cualquier fondo que eligiéramos. Y para pintar encima de color solamente en la línea negra, tenemos que hacer una capa nueva encima de niveles. Entonces, marcamos aquí una capa nueva normal. Aquí está. A esta capa la vamos a llamar color línea. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con esta. Apretamos Alt, nos ponemos entre las dos y hacemos clic. Ya están empalmadas, las dos tienen la flechita hacia abajo, indicando que actúan solo sobre el lápiz. Esta aún no hace nada porque no hemos hecho nada en ella. Esta que se llama color línea, es la que utilizaremos para colorizar solamente la línea. Vamos a ver cómo funciona eso. Cogemos un color, vamos a hacerlo así, colores exagerados que se vean bien. Cogemos el pincel y, fijaos, si pintamos, nos lo cubre todo. Simplemente le cambiamos el modo de opacidad, el color de línea, por modo color. Ahí lo tenemos. Y solamente pinta la línea. Como veis, podemos cambiar el color. Y podemos, por supuesto, esto lo hacemos despacito y matizándolo, podemos darle el color que queramos a la línea. Las zonas que quedan sin color es porque son muy oscuras. En ese caso, siempre podemos acudir a los niveles, ¿veis? Y si las hacemos más claras, el color, digamos, penetra más. Claro, en las zonas más oscuras llega a convertirse en negro, prácticamente. Pero, como veis, tenemos un control total sobre el color de la línea. Veis aquí en la capa lo que estamos pintando y cómo afecta solamente a la línea. Nada de al fondo. Si quisiéramos, además, meter algún color plano, podemos hacerlo entre el lápiz y el papel de fondo. Hacemos una capa, la llamamos colores planos. Y aquí, por ejemplo, podríamos aplicar otra capa con colores que quedarían entre el papel y la línea. Variando el modo de opacidad, por supuesto. En este caso, por ejemplo, le podríamos poner multiplicar. Le bajaríamos la opacidad hasta que fuera más o menos agradable. En fin, y podríamos estar manipulándolo hasta que nos convenciera. Añadiendo capas en medio de color de relleno y modificando la línea en cualquier momento. Y, como siempre, la imagen permanece original. En ningún momento hemos hecho ningún ajuste destructivo para nada. Aquí tenéis otra fórmula de colorear imágenes escaneadas.